Porque esta es una ley de todas, una ley de todas las madres que cada noche cuando llegan a sus casas quieren poder encender la luz, dar de comer a sus hijos y ducharles con agua caliente. Es una ley de todas las familias que quieren poder tener proyectos largos de vida viviendo de alquiler. Es una ley de todas las personas que viven a flor de piel la inseguridad de poder quedarse en la calle y perder su hogar. Es una ley de toda la sociedad civil que de hecho ya apoya con un dictamen la propia ONU declarando que los desahucios sin alternativa habitacional son completamente ilegales y esta ley de todas que está reclamando toda la sociedad civil debe debatirse y aprobarse en el Congreso de los Diputados. Las medidas que están planteando son de absoluto sentido común, de absoluto consenso social. Se trata de que no haya desahucios sin alternativa habitacional, se trata de garantizar los suministros básicos a todas las familias, se trata de imponer multas a aquellos bancos que no ofrezcan alquileres sociales a las familias antes de provocar los desahucios de tantas miles de familias que se están viendo sometidas a lo que supone una violación sistemática de los derechos humanos y así nos lo dice Europa. Quiero recordar que la Unión Europea nos está imponiendo una multa de más de 100.000 euros diarios a España por incumplir con la normativa europea en materia de derechos del consumidor precisamente por no adaptar la ley hipotecaria a la normativa europea y ya que el Gobierno ha tenido tanta prisa, por ejemplo, en intentar desregularizar el sector de la estiva por una supuesta multa, una multa que se está efectuando y una supuesta urgencia derivada de esa multa, pues ahora deberían tener esa misma prisa. La prisa de evitar que España sea una vergüenza en Europa y que nos tengan que estar multando con más de 100.000 euros diarios que pagan todos los españoles y todas las españolas por incumplir con el derecho a la vivienda y con los derechos de los consumidores. Una ley que es urgente, que se apruebe y que se debata en este Parlamento, insisto, para garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y las ciudadanas y para pararles los pies a los fondos buitre.